Saludos amigos, echemos por minutos a un lado la política. Muchos amantes de la ópera creen que la coloratura es propia solo de las buenas sopranos líricas ligeras, pero como técnica al fin, la coloratura es realizable en todo tipo de voz. La coloratura o color requiere de una buena edición y sobre todo de un canto preciso, ya que no es más que la capacidad de ejecutar sucesiones de notas rápidas y de esta manera poder extender la vocal de una sílaba a varias notas seguidas. Las composiciones de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, demandan el dominio perfecto de esa técnica y grandes compositores del bel canto la elevaron al extremo de amplitud, agilidad y rapidez, como figuran en casi todas las obras de Rossini, Bellini y Donizetti, aunque no con la misma frecuencia e intensidad en las de Verdi y Puccini, considerados ambos, sin embargo, como los dos más grandes genios de la tradición italiana de la ópera. Los compositores contemporáneos, los que han perpetuado con su genio el rico legado de sus antecesores, no hicieron de ella un recurso habitual de sus obras, y esa ha sido la causa de que muchos críticos del arte lírico cuestionen permanentemente si fue debido a que no encontraron la forma de integrar esa técnica de modo natural a sus creaciones. La coloratura fue un recurso usual de la música barroca y se la utilizaba para permitir a los cantantes lucirse en los escenarios. Para Bach, Juan Sebastián Bach, por ejemplo, la agilidad instrumental que supone la ejecución de coloraturas en toda la tesitura de la voz era la condición imprescindible a todo buen cantante. Pero en los ambientes líricos se habla a menudo de la supuesta superioridad de las sopranos badnerianas y la habilidad de ésta para dominar la técnica, aunque los biógrafos obtienen que Richard Wagner consideraba la coloratura como una técnica superficial. Las notas más altas de algunas áreas que suelen dar los cantantes no figuran muchas veces en las partituras originales, pero se han hecho tan populares que es casi imposible en teatro, en las presentaciones presenciales, presentir de ellas. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.